¡Huepa! Aquí lo encontramos en Blaze Pizza. Vamos a comer riquísimo. ¡Yummy, yummy! Miren, esa es la de Jay. Quería todos los quesos. Y todas las carnes me las le doblan. Y sigue añadiendo. Esa es la mía. De las mejores limonadas que hemos probado. Miren, mi ensaladita, Caesar. Y todo lo hacen así. Miren, esta es la mía. ¡Yummy, yummy! Y esta es la de Jay. ¡Wow! ¡Buen provecho! Esta es mi ensalada de Caesar. Y miren, mi pizza. ¡Yummy, yummy!